Ok mi gente, estamos aquí en un nuevo video con esta mamacita. Esta mamacita tiene ese chorcito tan rico, Lino, que yo me lo gané en una partida anterior, pero mira que patotas, que mujerón. Bueno, yo me había ganado este chorcito por un reto que había hecho en un video anterior, si no lo has visto pues anda a verlo, te lo pongo en la descripción. Ahora vamos a hacer un video con esta mamacita, pero esta vez lo vamos a hacer en escuadra, ¿no? Vamos a probar este chorcito para ver si los enemigos se quedan ahí atrapados ante su majestuosidad. Ok gente, antes de comenzar con el video tenemos aquí la cuenta del verídico ganador. Ahí como ustedes pueden ver, él nos dio su cuenta, confió en mí, entonces lo que yo procedí a hacer es pagarle lo que son los 10 dólares dentro del juego y reclamarle lo que son los 1000 diamantes, que como combo le vino 60 diamantes más. En total se metió 1060 diamantes en el juego. Como pueden darse cuenta, pago exitoso. Cuando tú compras por primera vez un diamante pues te dan el paracaídas y te dan las prendas. Ya puedes aprovechar y usar esas prendas y gastarte en lo que tú quieras esos 1000 diamantes, ¿no? Entonces, para que vean que yo sí cumplo, la página del sorteo pues cumplió, el ganador es de Argentina, yo soy de Ecuador y aún así el premio fue para Argentina, ¿no? Asimismo, si nos están viendo desde Chile, desde México, desde cualquier lugar del mundo, pues con todo el gusto del mundo yo les deposito sus diamantes ya que el sorteo es verídico y efectivo. Entonces, pilas ahí. Bueno, pues mi escuadra, como siempre, ¿no? Apenas empieza, apenas se tiran. Y decidimos caer lo que es el famoso y el más aclamado 1000. ¿1000? Uno de los lugares más pepa para caer. Aquí el que cae primero, coge armas primero, gana. Esa es mi lógica. Y bueno, aquí el más claro ejemplo que les puedo dar es ese. El primero que cae en 1000, el primero que lo tenga en 1000, gana. Y más aún el que tiene más balas, ¿no? Les puedo dar el ejemplo, pues como el amigo que acaba de caer aquí, le empezamos a dar bala como loco. Y bueno, lo dejamos ahí porque aquí vemos caer a otro man. Le empezamos a dar bala también y cayó. El amigo lo viene y lo revive. Pero no se da cuenta que también va a morir. ¿Por qué? Porque estaban bajos de vida. Entonces, como yo escuché que estaban dando bala aquí abajo, yo dije, bueno, me voy a caer aquí metido. Pero uno no se puede confiar de los amigos porque te empiezan a robar la kill. Si se dan cuenta, ya me querían robar la kill. Antes de que me los gane, pues prefiero matarlos yo, ¿no? Porque aquí esta escuadra es así. Se caracteriza por empezar a robar la kill, como en esta de aquí. Tenemos a un man tumbado ahí en el piso. Y yo lo único que dice, bueno, está en el piso. Le empiezo a disparar y lo maté. Me robé la kill, pero no me había dado cuenta. Que atrás había un man ahí escondidito, malcriado ese estaba escondidito. Y yo pedía gritos ayuda. Y tenemos a un superman, un héroe sin capa, mejor dicho. Que empezó a darle escopetazos y me vino a ayudar a pesar de que me le llevé la baja, ¿no? Eso es lo bueno de tener compañeros que te ayudan ahí en chévere en la escuadra, ¿no? Que no te dejan morir, que te ayudan. Te van a... Te ayudan, mejor dicho. Te ayudan a sobrevivir. Tenemos aquí un lugar donde yo cojo, bueno, me cojo un gonguito para tener más vida. Ya que estoy sin botiquín, como se pueden dar cuenta. Y aquí llegamos al lugar más importante. Aquí hubo la mamá de las balizas. Tenemos ahí un boca abierta. Y empezamos a dar bala y no se moría el perro ni por la neblina, ni nada. Mientras le daba bala a ese man, vemos que caían ahí. Empezaban a correr como cucarachas cuando les empieza a tirar el raygón y toda esa vaina para matar insectos. Empezamos a dar bala como locos y nos tumbamos a uno. Ahí mis compañeros estábamos empezando a pelear. Que sí, que yo lo tumbé, yo lo tumbé. Ah, yo lo tumbé primero. Ya me lo estaban matando hasta que pa' que le metí la última bala y lo maté yo. Porque yo me lo tumbé. No sé ustedes, díganlo en la descripción, ahí en los comentarios, quién lo tumbó. Quién lo tumbó primero, ¿no? Bueno, como podemos darnos cuenta, había muchos más enemigos de donde salían esos. No sé, reproducían como insectos. Uno no sabía si eran compañeros o si eran del equipo contrario, no sé. Empezamos a dar bala cada uno. Lo empiezo a matar antes de que me lo maten a mí. Antes de que me roben la kill. Tenemos un compañero herido. No me había dado cuenta que teníamos un compañero herido. Y mientras iba, yo veo uno en el piso. Dije, no, este man me lo mato yo. Pero no me di cuenta que era un compañero. Lo empiezo a curar. Pero eso sí, las balas iban y venían. Mis compañeros andaban de un lado a otro dándose bala con todos. Aquí hubo una masacre, un desmadre aquí. Empezamos a dar bala y vemos un muertito y le empezamos a lutear lo que más podíamos. Entonces, yo dije, no, pues esto de aquí no se acaba. Las cajitas rosadas que están ahí son las que cuando yo mato, pues el loot se vuelve rosado. Aquí ya decía, faltan más personas. Y como nos podemos dar cuenta, al fondo vemos a uno ahí mal parqueado. Que estábamos buscando, pero no pudimos. Ahí lo vimos que se está curando y le empezamos a dar balas. Ya se estaba escapando, estaba un poquito de escaparse. Y cuando, ¡pap! le empezaron la última bala. Me lo alcancé a matar yo. Ese era el último de la escuadra que estaba ahí. Empezamos a lutear, pero más allá venían más balas. Entonces aquí habían, ¡uff! Hasta para deseleccionar los kills, ¿no? Me empiezan a dar balas no sé de dónde. Según yo quería esconderme a curar, pero no podía. Y por aquí, por este lado, mientras yo no me doy cuenta de lo que veo, veo saltar a un Spiderman por ahí. Yo no sé si la zona segura, bueno, la neblina lo estaba atacando. Yo no sé, con tantas balas que le metí no lo maté. Yo dije, bueno, hasta aquí llegamos con mi escuadra. Hasta aquí ya les pude ayudar un poquito. Y bueno, un Superman ahí, un héroe sin capa, me salvó la vida, lo mató. Pero el que lo mató se me fue corriendo, por lo que me doy cuenta, ¿no? Y me está salvando otro compañero. Dije, bueno, igual hasta aquí ya no llego. La zona segura me está matando. La neblina me está matando. Y no, logramos escapar. Yo corrí con todo el miedo del mundo que me den una bala, porque con una bala me tumbaban. Una bala ahí que me pegaban, me tumbaban. Me mandaban al piso y yo ya no podía dar más. Tenía tres botiquines. Empecé ahí a querer refugiarme. Yo no sé qué mierda se me pasó por la cabeza. Y por ahí una bala perdida me mataba y me tumbaba y me hacía mierda. Empecé a curarme, pero también vi en el mapa que se estaban empezando a dar balas. Cada que alguien se da balas y veo balas en el mapa es como que a mí, uff. Es como sangre para un tiburón, ¿no? Es como que me tenta ir a meterme a dar balas. Vemos ahí a un man corriendo como loco hasta que lo tumbé. El compañero venía atrás, pero antes de que lo salve y antes de que me roben la kill, lo alcancé a matar. Más acá yo decía, bueno, por aquí debe haber otro man, pero no, no hubo otro man. Mi compañero ya estaba empezando a lanzarse ahí como Superman también, a querer matar a la gente. Y termina creo que hasta herido, si no me equivoco. Queremos ahí, según nosotros, buscar si es que había gente por aquí. Pero lo que nos estamos dando cuenta, al fondo había gente y le empiezan a dar balas y empiezan a dar balas como idiotas. Vemos a un compañero que se cayó. Yo dije, no, pues este man se va a morir aquí. Vamos a tratar de salvarlo. Vamos a ver si alcanza a sobrevivir. Y sí, el man que está detrás de la roca se estaba curando, pero nosotros alcanzamos a salvar a nuestro compañero. Y aquí yo también tengo la doctora. La doctora es la que cura rapidito. La doctora sexy es mi muñeco, mi personaje. Empezamos a darle bala como idiota, empezamos a darnos balas toditos aquí. Cada quien se escapaba porque venía la neblina y, bueno, había bajas que se cumplían así de forma fácil. ¿Por qué? Porque quedaba solamente esa persona y al momento de matarla moría rápido, ¿no? No había necesidad de tumbarla al piso y tener que matarla de nuevo y rematarla. Más acá yo había escuchado bala, entonces según yo como Rambo ahí en Chévere, empiezo a seguir buscando las balas. Como ya les había dicho, cada que escucho balas, pues para mí es como que me llaman, ¿no? Me empiezan a disparar y yo asustado, pues porque me estaban disparando, decido esconderme aquí. Mientras me escondí aquí para, según yo, curarme un poquito con el hongo, veo ahí un negrito asustado que se asustó al verme. Empezó a salir y según yo le estaba disparando y le estaba dando un puñete. Yo creo que ese man estaba hasta más asustado que yo, que se terminó muriendo. Y yo dije, este de aquí me lo bajo antes de que me lo baje alguien más. Porque aquí las kills se desaparecen, es como que te las roban. Vemos ahí a otro man, le empezamos a dar bala. Yo no sé, tanta bala que le metí no murió, yo no sé qué tenía en el cuerpo, que era de caucho o qué mismo. Le empecé a dar bala y no moría, ni con la zona segura moría. Yo dije, ya hasta aquí llegué, hasta que vemos otro y lo tumbamos. Yo no sé cómo el anterior no podía haber muerto. Entonces según yo pasé a curarme y a lo que me di cuenta, mi compañero me robó la kill. Y la otra kill que dejé ahí, no sé quién lo va a haber matado. Pero como nos dimos cuenta, mi compañero me robó la kill. Aquí pasamos a tumbarnos al piso a curarnos, porque aquí estamos en zona abierta. Y en zona abierta es una mierda tener que curarse. Ya solamente quedaban pocos del otro equipo. Bueno, quedaba uno del otro equipo. Empezamos a buscarlo como regalo en fiesta, así como a piñata. Para darle hasta por si acaso. Cuando queda solamente uno y contra tres, uff, se empieza a grabarla como idiota. Empezamos a buscarlo y según yo me iba a subir a esa torrecita. Pero según yo para mirar, pues el panorama. Y a lo que me di cuenta que estaba ahí ese man asustado. Se iba a esconder y a lo que no se da cuenta que está aquí la doctora sexy para matarlo. Y bueno, eso fue todo. Completamos las 10 kills. Nuestros compañeros hicieron 4, 2. Y otro compañero hizo 0. No importa, no importa. Y para eso es la escuadra. No, la escuadra es el éxito. Pasamos a hacerle un captor. Y eso fue todo, mis estimados. Muchas gracias por ver el video. No se olviden de compartir. Dale like. Y eso es todo.